No, ¿cuántos? Ah, ¿cuántos? Listo, entonces voy a contarles acá más o menos cómo estoy haciendo la presentación Igual, esto es para cualquier perfil ¿Tú has siempre presentado? Siempre, todo es mi cuaderno yo tengo todo eso ya repetido dependiendo de la persona, yo me extiendo hasta los bonos, ¿cierto? y dependiendo de la persona, yo hago un cierre diferente, ¿cierto? y el cierre lo hago es por la parte de los ingresos como lo hicimos en el entrenamiento largo esta semana entonces creo que yo le cuento a la empresa esa es una empresa brasileña se llama Grupo Inode esta empresa en Brasil si, es de Brasil es la número uno de Brasil ¿sí? ella tiene varios modelos de negocio y ella lleva 31 años ya trabaja con productos y en Brasil tiene más de 700 productos la empresa inició un proceso de expansión internacional y a nivel internacional la empresa se conoce como HMD en Colombia la empresa tiene un poco más de 120 productos ¿ok? y la empresa oficialmente entró el 12 de mayo del 2018 ¿ok? ella tiene cuatro modelos diferentes la empresa que te permite a ti la empresa te permite consumo inteligente o consumo con descuento en el consumo con descuento tú puedes comprar con el 40% de descuento o con el 50% de descuento la empresa solamente permite vender si tú vendes con esta condición tienes una ganancia del 66.7% si vendes con esta condición tienes una ganancia del 100% yo como trabajo en zona franca he ayudado a empresas a invertir 5 mil y 10 mil millones de pesos para que se ganen el 20% el 100% por mí es un negocio grandísimo entonces vale muchísimo la pena aparte de eso la empresa te paga por promocionar la empresa hacemos una intermediación comercial nosotros la promocionamos y nos pagan a nosotros una comisión por promocionar la empresa a través del red de mercader o simplemente intermediación comercial y aparte de eso la empresa permite tener franquicias en Brasil hay más de 450 franquicias y es la número uno de Brasil la empresa Grupo GinoD tiene más de 27 premiaciones y todo esto lo que hace es que nos permite a todos nosotros construir una base de consumo masivo cada vez que cualquier persona compre con el descuento compre para vender o se afine la empresa como un socio de la empresa y haga una intermediación aquí la empresa te va a pagar un porcentaje en dinero y dentro de esta base de consumo algunas personas se van a destacar y tú no sabes quiénes son y en este caso yo soy una de estas personas que me destaque y por eso yo hago el negocio y yo hago parte de la empresa este porcentaje o esta base de consumo masivo ella nos permite a nosotros dos cosas importantes primero que los pagos sean vitalicios vitalizas en qué sentido siempre que haya alguien comprando los productos de la empresa y esté debajo de tu organización vas a recibir una comisión y lo más importante esta organización esta base de consumo se hereda el código se traslada a tu familia el día que no estés más acá o que fueras o bueno algo te pase esto todo se hereda siempre y cuando haya consumo y la empresa esté en Colombia ¿ok? eso es supremamente importante con relación a esto que estamos construyendo si la persona no quiere hacer el negocio si la persona no quiere hacer el negocio solamente quiere consumir hace una inversión de 113.850 pesos si ella quiere ganar el 50% o ganarse el 100% puede hacer una inversión de 600.000 pesos si ella quiere hacer el negocio ya les explico ¿qué es lo que más les interesa? el consumo la venta o la intermediación comercial para construir una base de negocios si te interesa esto entonces solamente compras esto y no pasa nada si te interesa el descuento ganarte 100% la venta inviertes eso si quieres construir una base de consumo que se pueda generar que tener ingresos residuales este es el negocio si quieres tener una franquicia la inversión es de 500 a 1000 millones de pesos ¿cómo es el modelo de la empresa? la empresa lo que hace es que ella se enfoca en la fábrica la empresa no sabe si tú vendes compras o si tú estás consumiendo los regales ella es la fábrica ella solo sabe tu compra y consumo ella produce la economía de escala y la empresa le vende a las franquicias cuando la empresa le vende a la franquicia la empresa ya factura la franquicia tiene un descuento en la compra y nosotros le compramos a la franquicia en cualquier franquicia cuando le compramos a la franquicia nosotros le compramos con el 50% de descuento y si queremos vender nos ganamos el 100% y hacemos la venta final o venta directa ese es el modelo de la empresa no digo más ¿ok?